Los centauros quieren regresar a la senda de la victoria en la jornada número 3 del básquetbol estatal. De frente tendrán a unos dorados de Chihuahua que aún no conocen la derrota. No te pierdas esta guerra civil este próximo sábado 1 de febrero en punto de las 8 de la noche totalmente en vivo por la señal de Canal 44. El clásico del básquetbol chihuahuense está por Canal 44. Esta transmisión llega a todos ustedes gracias a Servigas, porque Servigas sí rinde.